Canal Puebla.com En los últimos 14 años en la comarca lagunera Todas las visitas son complicadas Porque todos los equipos se juegan algo Y bueno, creemos que haciendo un buen partido en Santos Sabiendo que nos jugamos contra uno de los favoritos Tenemos la esperanza de poder sumar de a tres Y eso vamos a buscarlo Creo que más que nunca tenemos la necesidad de sumar de a tres Y bueno, como digo, que esperemos que sea este partido Partido complicado, ellos ya tienen bastantes años jugando juntos Igual han tenido un mal inicio, llevan un punto nada más Pero bueno, al final a nosotros hay que seguir trabajando Buscar el partido y ir a proponer Y ojalá regresemos con los tres puntos La última victoria del conjunto de la franja fue en el anterior Estadio Corona El 10 de octubre de 1999 En la jornada número 10 del torneo de invierno Y fue por marcador de 4 a 1 Para Tribuna Deportes Ernesto Romero Canal Puebla.com